El día de hoy pondremos a prueba la linterna más potente del mundo y veremos si es tan poderosa como la anuncian. En teoría no hay linterna que se le compare y prácticamente puedes casi casi hacer de día el lugar al que la apuntes. Pero ¿será tan poderosa como dicen? ¿Valdrá la pena gastar tu dinero en algo así? ¿O con la simple linterna de tu celular basta y sobra? Pues para saber la respuesta a estas preguntas no te mueves de tu lugar porque ya comienza, pongámoslo a prueba. Bienvenidos a un nuevo video de Pongamos a Prueba, yo soy Jimmy. Yo soy Ana y el día de hoy vamos a poner a prueba la linterna más potente del mundo, que de hecho hace un año pusimos a prueba la linterna que en ese entonces era la más poderosa y es la que están viendo ahorita en su pantalla. Pero el día de hoy vamos a poner a prueba una linterna que acaba de salir recientemente al mercado y que se supone que es tres veces más poderosa que la linterna que probamos hace un tiempo. Tal como dice Anita, la linterna que vamos a poner hoy es una locura. Yo estoy súper emocionado porque esto en verdad es otro nivel. Entonces pues bueno, menos bla bla y ahora sí Anita, ¿estás lista? Pongámoslo a prueba. Llegó la hora. Ay, asusté a mi perrito que anda aquí viéndome. Muy bien, te preguntarán ¿cuál de estas tres es la más potente del mundo? Pues la respuesta es ninguna de estas tres, la más potente. Miren nada más cómo viene, menuda caja. Viene así como súper elegante, como que estás comprando algo de calidad. La vamos a comparar con estas de acá, les voy a mencionar. Muchos de ustedes ya las han de ubicar porque han de haber visto nuestros videos, pero bueno, esta es la mismísima Comando Life. Ya saben, la Comando Life ya la pusimos a prueba, pues quien no la haya visto, les dejaré por aquí o en la descripción el enlace. Después viene esta, que es la más potente del mundo. Bueno, era la más potente del mundo hace un año, dos años. Y después está esta, que es más grande, pero no es más potente que esta. Esta es la que sirve para aprender cosas, que es así, se calienta muchísimo. Igual les dejo en la descripción el video, que está muy bueno. Ya les está apareciendo en la pantalla lo que es. Y después, pues ya vendría esta. Esta vale 16 mil pesos. Se las voy ahorita a abrir, pero miren qué bonita cajita. Es decir, en verdad da gusto que te manden algo así de bonito, porque pues estás gastando un dineral, ¿no? Entonces vamos a ver si vale la pena gastar ese dinero. Vamos a abrirla y se las voy a mostrar. A ver. Ay, vamos a ver qué tal, porque la verán ustedes antes que yo. Ahí les va. Una, dos. La vieja confiable. La vieja confiable. Aquí está. A ver. Ay, tremendo lámparo. No manches, a ver. Vamos a ver. Aquí la pueden ver en cuestión de tamaño. Esta es ligeramente más grande, pero, o sea, no se compara. Esto es delgadito y esto es tremendo chonchón. Está cañón, ¿eh? Ahora sí comparando las dos más potentes del mundo. Miren nada más, esta se veía enorme. Yo antes decía que es una lámpara súper tosca, súper grande. Pero miren, así comparándola, pues nada que ver. De peso la verdad es que son parecidas. Yo creí que esta iba a pesar más. No hay tanta diferencia. Aquí les voy a mostrar los LEDs que trae. Pues sí, trae muchísimos más. Ahí se puede ver la diferencia de los LEDs. Esto que viene aquí es la batería. Se las quiero enseñar, vi un video antes, porque... Ay, ya la estoy prendiendo. Eso que están viendo no es nada, ¿eh? No se imaginen que esto es la potencia, esto son tan solo 700 lúmenes. Esto alcanza 100.000 lúmenes. Imagínense esto, más de 100 veces esta potencia. Como unas 120 veces esta potencia que están viendo. O sea, yo creo que mis ojos se van a derretir. Aquí está. Esto es sencillito. La voy a apagar y les voy a mostrar lo que yo les decía. Porque aquí no leemos instructivos, ya lo saben. Pero sí vemos a veces tutoriales de YouTube antes para tener una ideita. Les quiero enseñar lo que es la batería, porque es enorme. Miren. Esta cosa de aquí es la batería. O sea, es casi como la linterna la otra. Está choncha. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo prende. Como les dije, la vamos a comparar. Te la voy a mandar ahorita a Anita para que ella también la vea, se las muestre, les dé su opinión y les enseñe otras cosas que yo no les he enseñado. A ver, Anita, ahí te va. Agárrala con la magia de la edición. Ahí está. A ver, Anita, dale a la gente tu opinión. Wow, sí está bien. Está cañona, no me imaginaba que fuera así. O sea, está de muy buen tamaño y aparte está pues bastante pesadita. O sea, ya después de un ratito con una manita, pues te cansas. Yo creo que hay que cargarlo aquí como un bebé, como un chihuahua o algo así. A ver cómo se prende esto. Vamos a prender ya la lámpara. Se supone que es súper sencilla de utilizar porque nada más tiene aquí un botoncito donde tú vas presionando y van aumentando poco a poco los lúmenes. Ahorita se supone que va a empezar con 700 lúmenes. Vamos a ver qué tal. Ok, pues bueno, ahorita que está en el nivel más bajito que tiene la lámpara, creo yo que se alumbra bastante bien. Vamos a ir presionando aquí para que suba la intensidad. Vamos de 700 a 2,000, 5,000, 10,000, 22,000, hasta ahorita... Ok, está impresionante cómo ahorita estamos en los 60,000 lúmenes, o sea, ni siquiera es su máxima potencia y ya ahorita está alumbrando la habitación. Increíble. Vamos ahora sí a picarle a la máxima potencia. De verdad, está impresionante. No sé si alcancen a apreciarlo bien en la cámara, pero es que es increíble cómo ahorita que estamos grabando y es de noche aparte, la habitación parece como si fueran literal las 12 del día, o sea, es increíble. Además, ahorita se está escuchando, no sé si alcancen a oírlo, pero es que el ventilador está trabajando yo creo que a su máxima capacidad, pero lo que sí noto es que a pesar de que está tratando de funcionar el ventilador, pues ahorita la lámpara se está calentando muchísimo. O sea, si tú lo tocas aquí, ya está súper caliente, que de hecho me da la idea de que, no sé si se acuerden que con la lámpara que probamos hace un tiempo, lo que hicimos fue tratar de cocinar unos trocitos de carne. No tengo ahorita carne como para probarlo aquí, pero lo que sí tengo son huevos y pues me da la idea que podemos poner aquí algo para ver si es capaz de cocinar y igual y nos podemos hacer unos huevitos revueltos. Pues ya tenemos aquí todo listo para su nueva sección de Cocinando con Anita. Y pues ya tengo aquí también unos huevos batidos para ver si la lámpara podría ser capaz de cocinarnos aquí por un acaso de emergencia, que estamos en el bosque o algo así. Lo que vamos a hacer es prender primero la lámpara para que se pueda calentar y el botoncito está de este lado, vamos a ver, ahí está 60 y ahí está 100.000 lúmenes ya. Voy a esperar a que se caliente un poquitito y ya después le voy a echar los huevos. Y pues vamos a esperar a que se cocine, me voy a traer aquí una palita para estarle moviendo. Oigan, no jueguen, o sea, sí está cañón esto. Oigan, ya se está empezando a cocinar, está increíble lo rápido en que lo hace. Miren, ya ahí se está empezando a formar ya el huevito revuelto. Pues ya llevo un buen rato aquí intentando hacer el huevito y de lo que me di cuenta es que la lámpara sí se calienta lo suficiente como para comenzar, pero también lo que sucede es que como tiene un sistema de seguridad donde en cuanto detecta que la lámpara ya se calentó demasiado, solita se apaga, entonces pues obviamente no te da tiempo de terminar el huevito. A ver, pásenme la mitad. Estos efectos no los tienen ni el chapulín colorado, ni el mismísimo Obama. En verdad estos efectos nos han dicho que cómo le hacemos y todo, creo que están bastante cañones, ahí está. Bueno, bueno, ahora sí ya vamos a empezar bien con las pruebas. Yo hago algo que les quería enseñar para que tengan la dimensión del tamaño, era como que la vieran aquí así al lado de mi cabeza más o menos, para que pues se den cuenta es súper grande, o sea, es un tremendo linternón. Aquí les voy a poner la comando light, que también pues no es una linterna tan chiquita la comando, pero aquí están viendo las dos, súper, súper grande. Algo muy importante que tiene esta linterna es que es resistente a las caídas de metro y medio, es decir, no, hasta por acá. Si la llevas por ahí así y se te cae, pues se supone que no le va a pasar nada, hasta creo que... podría... Y ya ahorita, que ya está oscureciendo, la vamos a probar en un parque. Bueno, vamos ahora sí a probar las linternas, vamos a probar las cuatro. Esta que tengo aquí es la comando light. Como pueden ver, pues la verdad es una linterna pequeñita, pero bueno, vamos a ver su potencia. Ya ahorita estuve viendo y aquí se las voy a enseñar ahorita, van a ver ahorita lo que alumbro. Aquí les estoy alumbrando el piso, todo sigue súper oscuro, o sea, realmente no es que haga luz aquí. Ahora les voy a alumbrar un árbol de aquí del lado izquierdo y voy a alumbrar algo más lejos, que son aquellos árboles que están allá al fondo. Como pudieron ver, pues se sigue viendo todo súper oscuro, no asombra en lo absoluto, la comando light tache. Y vamos con la siguiente, que es con la flash torch, que es la linterna con la que prendemos cosas. Ahora es el turno de la flash torch. Vamos a ver qué tal. Esta, como les dije, es la que incendia cosas. La voy a prender. Y se supone que aquí se van a ver diferencias a comparación con la comando light. Me voy a poner para acá. Como pueden ver, pues sí hay bastante diferencia con la otra. Aquí sí se alumbran las cosas. Allá en el fondo no se ve mucho, pero todo lo que está cerca, pues, sí se ve bastante, bastante luz. Miren esta parte de acá, esto de acá. Sí. Como pudieron ver, pues sí alumbra, pero no es de asombrar. Ahora sí vamos con la de 32 mil lúmenes, que es la que era la más potente hace un año. Y de ahí sí ya nos saltamos a la ultra megapotente. Va el turno de esta, que es la de 32 mil lúmenes. Les voy a enseñar poco a poco ahorita lo que voy a prender. Son solo 1,200 lúmenes. De aquí le voy a subir a 5 mil lúmenes. 15 mil lúmenes. Y esto ya es 32 mil lúmenes. Como pueden ver, pues ya hay mucha potencia. Ya todo se alumbra. Voy a decir aquí al vikingo Hoss que me eche la luz y yo me voy a parar ahí atrás para que ustedes vean cómo es esto. Está cañón, ¿eh? Como pueden ver, pues se hizo literalmente de día. No me imagino cómo va a ser ahorita con la de 32 mil lúmenes. No sé si todavía me vean o ya me vea yo demasiado blanco, pero bueno, ahora sí llegó el momento de la de 100 mil lúmenes. Aquí están 100 mil lúmenes. Ahí les va. Chéquense esto, ¿eh? Pues ahí son 100 mil lúmenes. Chequen este poder. O sea, literalmente se hizo de día aquí. Me voy a poner acá para ver si se ve más. Miren eso. O sea, ya se hizo de día aquí en el parque. Escuchen también cómo suena el ventilador. Ahí se escucha. Le voy a pedir aquí al vikingo Hoss que me alumbre. Miren esto. O sea, es un tremendo sol el que tengo aquí enfrente de mí. Todo, todo, todo. Ya es de... Ay, hasta me mario porque no sé bien a qué distancia estoy de la luz, pero aquí a lo mejor ahí me han de ver. No sé si sí me vean o si no, pero ya es de día. En verdad está muy potente. Aquí les va a aparecer la comparación de todas para que ustedes vean cómo se vio todo. Y pues creo que sí está muy cañón. Ya me voy a quitar de aquí porque estoy deslumbrado. No veo nada. Chéquense esta potencia. En verdad creo que aquí ya soy un dios iluminado. Mírenme, soy transparente prácticamente. Ahí viene un perro a atacarme. No veo nada. Pues les puedo decir que realmente me asombró esta linterna. Creo que está padre que alumbre tanto. Pero lo que le encontré de malo es que la batería dura poco y además se calienta muy rápido. Entonces no creo que realmente te sirva de gran cosa porque pues no puedes utilizarla por mucho tiempo. Muy bien, pues ya estamos súper cerca de los 2 millones de suscriptores. Hermanos míos, con ustedes podremos llegar. Es el momento de suscribirse. Muchísimas gracias por esto y nos vemos en unos días más aquí en Pongámoslo a Prueba. Adiós.